Muy buenas a todos chavales, aquí Bernie, bienvenidos a mi canal de Scalibur HD que estamos en otro episodio más de esta beta de Destiny en PS4 y bueno, como es habitual, estamos aquí en el vestíbulo digamos en la... en la entrada, digamos vamos a elegir destino y ya podemos ir... antes he ido a la torre porque bueno, tenía mejoras que guanteletes y demás que podía... bueno, simplemente no vale la pena ir ahí para enseñaroslo, porque simplemente es ir a un puesto o a otro mirar las mejoras que hay, cuál coger y demás y equiparlas, ya que tampoco... vamos a elegir la misión y en teoría vale, ahora nos da a elegir nivel 6, difícil esta es nivel 4 creo que tenemos que ir aquí, no sé por qué me marca esto, tío vale, pues elegimos esta y nada, iniciamos no sé si a lo mejor, si veo que es... porque el otro fue... el otro episodio fue bastante muy muy corto no sé si hacer... meter en este... meter todo del tirón ya veremos, ya veremos la vanguardia informa de que los caídos están destrozando la maquinaria del cosmólogo empiezo a pensar que no sólo están saqueando el lugar no sé lo que buscan, pero debemos encontrarlo antes detecto actividad intensa de los caídos cerca de la costa olvidada pero está a kilómetros de aquí espera los guardianes han instalado una red de vehículos si nos conectamos podemos invocar transporte terrestre desde la nave busca la red de vehículos, pero aquí ya venimos, ¿no? a mí este mapa... este ya lo hicimos, tío esto ya lo hicimos antes, tío vale, vamos a salirnos, tío porque... vamos a salir porque me parece a mí que... que la... la... la he cagado y hemos vuelto... sí, hemos vuelto a donde... la misión anterior, tío está haciendo otra vez la misma misión de antes, tío ya decía yo, digo, ¿cómo que me da elegir dos? vale, vale es que la había cagado, tío o eso me ha... me ha parecido a mí, no sé vale, elegimos destino esto es exploración historia nivel 3, historia ah, es que es el mismo el mapa es el mismo antigua Rusia, tío bueno, entonces es antigua Rusia, tío no lo sé nivel 6, asalto difícil o sea, tú puedes elegir a dónde quieres ir en teoría no tengo tampoco mucha idea, tío no, a ver, este ya lo hice decimos este, este, este pero antes ya tocaba a este, tío bueno, nivel 4, sí, sí bueno, voy a jugarlo si veo que es lo mismo todo el rato pues lo vuelvo a quitar, tío claro, si veo que es lo mismo lo quito que al principio era... por lo menos el mismo mapa era lo mismo los mismos enemigos no sé no puedo pasar para adelante que no solo están saqueando el lugar no sé lo que buscan pero debemos encontrarlo creo que es lo mismo no sé es muy raro detecto actividad intensa de los caídos cerca de la costa olvidada es que creo que es lo mismo pero bueno espera los guardianes han instalado una red de vehículos si nos conectamos podemos evocar transporte terrestre desde ahora vamos que esta parte, tío es la misma de antes, tío no sé si... claro yo voy a la misión 4 pero bueno, si veis que hago un corte si veo que todo el rato es lo mismo saldré y le daré a la otra misión pero es que son las mismas, tío yo seguí el orden que me marcaba pero claro no sé a lo mejor es el mismo mapa pero no sé no es lo mismo no lo sé no tengo ni idea ahora por dónde me marca por ahí no sé si me marca por el mismo sitio vale vale, por aquí no sé esto lo hicimos polillero bueno, ya os digo que esto es todo el rato lo mismo vale, ahora por aquí conexión a los colibríes ah, no, pues no el mapa es el mismo pero no hay que hacer exactamente no, no es que ya decía yo digo, hostia es que es lo mismo, tío es el mismo mapa vale, enlace de vehículo activado colibrí entrenamiento de colibrí pulso para hacer el modo navegación vale, mantén para teletransportar colibrí hostia, tío hostia, tío como mola, chaval vale, 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 vale vale, vale, vale y ahora como salimos de aquí vale conseguir hojas de ¿dónde está, tío? ¿dónde está, tío? vale bueno, ya veis aquí que aparece gente que está jugando también porque también es bueno, es cooperativo o sea, si aparece alguien jugando pero no me los quites, tío estoy aquí con un pavo que está en el mismo punto que yo jugando mira aquí con papi bien vale, exactamente donde tenemos que ir vale, aquella parte de allá vamos a coger la motillo que no sé dónde coño la ha dejado, tío invocar vehículo vale, soy bastante torpe por eso, ¿eh? vale, ¿por aquí vamos bien o no? vale, en teoría sí vale, llega hasta la costa olvidada nos acercamos a la costa los caídos están usando algún tipo de amplificadores de señal veamos qué transmiten vale, ya los veo perfecto, vamos vale, amplificadores escaneados cero de dos vamos perfecto perfecto ey ¿dónde está, tío? aquí está el aguijón bien, buena bien, buena con cuidado voy a ver a ver por dónde están tío va, están en la otra parte vamos a subir vamos uff mierda, mierda, mierda mierda, mierda, mierda ¡Guau! ¿Cómo apareciendo eso por detrás, tío? De aquí hay poco, ¿eh? Vamos Venid mamones Venga, capitán Vale, no me das nada de munición Venga, vamos Vale, ya te veo Vale, muy buena, muy buena esa Vamos a ir por aquí No nos llevo ninguna sorpresa Vale, por aquí podemos subir Vamos, 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 vamos Ven aquí Ven con papi Bien, 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 bien Usar espectro Vale, tenemos escaneado uno de dos Vale, el otro donde está Está tomado por saco Vale Pues venga, vamos para allá Podemos ir con nuestro vehículo Pero tampoco vale la pena mucho Porque está Para un momento de nada Tampoco vale la pena Buah, ese es vándalo saqueador, ¿eh? Aquí la gente ya empieza a tener ya un nivel Va, se ha escondido el maldito, ¿eh? Ven aquí Vamos Vamos Asomaros No sigáis cagados, tío Perfecto, vamos Venga, ven aquí Espera un segundo Vale Vale, ¿qué tenemos aquí? Buah Capitán Uf ¿Cómo reparte este, eh? Ojito, eh Vale, no hago nada de este aquí, tío Bien Muy buena esa Perfecto ¿Esto qué cojones es, tío? Pues nada Venga, usa el espectro ¿Y ahora qué? Infíltrate en el observatorio Vale, ¿y dónde está? Está para allá Vamos a invocar el vehículo Ahora sí Y venga Hostia, tío ¿Tú qué, loco? Maldito aguijón, tío Buah, 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 buah ¿Pero qué hay aquí, tío? Vaya percal Buah Espérate, espérate Que me han dejado Vamos Me han puesto como una moto, eh Bien ¿Dónde está el otro? Quedaba uno más, creo Vale, está allí Ya lo veo Bien Vale En principio Parece que está limpia la zona Pero tampoco me puedo fiar mucho Vale, pues venga Vamos para allá Vale Por aquí vamos bien Sí, señor Vamos a invocar el vehículo ¿Qué cojones? Vale Pues nada Seguimos por aquí para adelante Vale Aquí ya dejamos Y venga Grupo de barracudas Y dinerantes Se dirige hacia aquí Vale Gracias por la información Mira, aquí tenemos A dos jugadores más Vale Reparación ilimitada Ya sabía yo que esta es la zona oscura Complejo terrestre Complejo terrestre Vamos, vamos, vamos Malditos ¿Dónde estarán? ¿Dónde estarán? Mirad, ahí están Hay otro por ahí Vamos Siguen viniendo Buah Venga Volar por los aires Malditos Hostia, tío Cómo me dejaron Venga Hostia, tío Estos que vienen aquí a saco Tío Dan un por saco De la hostia Venga, capitán Tú eres duro de roer, eh Maldito Venga, vamos A ver si se recarga ya La maldita granada Creo que el capitán ya cayó Bien, perfecto Nada por aquí Hostia, revivir espectro muerto Nueva carta de Grimorio lograda Muy buena esa Sí, señor Vale, y ahora Por aquí Hostia, tío Mira cómo vienen Vamos Hostia, perra, tío Cómo vienen Buah De qué me fue, tío De qué me fue Ven aquí, capullín Vamos Madre mía Menos mal que saquen los puños, tío Cómo vinieron los malditos, eh Que déjate Pero cuando vienen así a saco Que vienen cinco, tío Joder La que te guían En un momento Vale Perfecto Vamos allá Bien Bien, 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 bien Buah Hizo bastante daño La granada al capitán Bien Vale, y ahora Usamos espectro Los caídos intentan acceder a estas máquinas Pero algo se está resistiendo Todavía no podemos destruir Voy a tratar Vale, vienen para acá, ¿no? Como es lógico Ahora que resistan los caídos Buf Venga, vamos Ir viniendo Sin problema Venga Vamos Bien 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 Vamos Perfecto Alguien más Vosotros Buah, capitán, eh Ojito Tengo que recargar Que es la granada, tío Vamos Aguijón De mierda Muere La bandija asquerosa Bien Está capitán por aquí todavía Os aguijones dando un por saco también Vale, aguijón Ven aquí Venga, vamos Bien Venga Venga Ir viniendo No hay problema Venga, ¿dónde estáis, tío? Perfecto Vale, quedan poquitos ya Bien Bien ¿Alguno más? Este ya casi está, ¿no? Parece Vamos a echar un vistacillo Voy a coger munición Ah, no está todavía No, no Gente de estos de aquí Vale No pasa nada Lo hacemos en un plis-plash No hay problema Bien Quedas tú una más Seguro Oh, están allí esos, tío Buah ¿Qué cojones es eso, tío? Buah Menuda mierda, tío ¿Qué cojones es eso, tío? Vamos Joder Vamos a ir por aquí Queda poca munición, ¿eh? Vamos Buah Están poniendo Pero vamos Vamos Hay que dispararle Al centro, tío Para hacerle daño Pero no tengo munición, tío Bien Hostia puta, tío Ahora Menos mal Vamos Vale Vale He extraído todo lo que había robado Deberíamos destruir esta cosa Vale, destruir la conexión de datos Vale Lo que dispararon o algo Sí Vale Completado No tenían gran cosa Toparon con un Fin de la misión De la antigua tierra De la antigua tierra Ruso Escucha Las leyendas son ciertas Un estratega sobrevivió al colapso Rasputin Una IA creada para defender la tierra Se enfrentó a la oscuridad y sobrevivió Está protegiendo algo aquí en el cosmódromo Tenemos que encontrar una forma de llegar hasta él Vale Pues visión completada Uy, espérate Ahora sí Vale Pues 79 bajas Bajas precisas 11 Bajas de habilidad 10 Y recompensas Es una armadura de pecho Si la comparamos La verdad es que bastante mierda Porque la que tengo es mejor Y nada Vamos a continuar